Maite, bienvenidos todos a una nueva edición de ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción. Empezamos nuestro trabajo hoy compartiendo con ustedes una nota con María del Carmen Mesa, miembro del directorio del Crédito Agrícola de Habilitación. Y de paso hacemos llegar nuestras felicitaciones a todo el equipo del CAPOR, que hoy están celebrando 80 años de servicio en Paraguay. Estamos muy felices, muy orgullosos de nuestro querido Crédito Agrícola de Habilitación, que está cumpliendo 80 años de vida institucional. Nace bajo el mandato del decreto 1611 del 21 de diciembre de 1943. Y justamente su principal objetivo ya en aquel entonces era atender a aquel segmento, aquel agricultor que no tenía otro acceso a crédito o no tenía los requisitos, no cumplía los requisitos para acceder a un crédito de lo que era en aquel momento el Banco Agrícola del Paraguay. Y hoy, 80 años después, el Crédito Agrícola está festejando todos estos años de función, de misión, con la certeza y con la ratificación de ese compromiso de seguir ayudando, de seguir dando oportunidad a más compatriotas, a más productores, en tanto de la agricultura familiar campesina, de los emprendedores, de los pequeños servicios y comercios de todo el país. Así que estamos muy felices, muy orgullosos de estar cumpliendo hoy 80 años de vida institucional. ¿Cuál le considera que son los logros más importantes del Crédito Agrícola en estos 80 años? ¿Qué tanto creció el Crédito Agrícola? ¿Y qué podemos decir que podemos celebrar 80 años después como ya una meta alcanzada desde esta institución? Realmente estuvimos un poco hurgando la historia de cómo nació el Crédito Agrícola y en aquel entonces cuentan las historias o los documentos de que cuando el Crédito Agrícola nació tenía pocas sucursales, no eran más de 5 o 6 sucursales con un volumen pequeñito. Y hoy día quizás nuestras fortalezas están en todo el país. Tenemos más de 80 puntos de atención en todo el país, 90.000 clientes y a través de esos 90.000 clientes indirectamente llegamos a 400.000 personas aproximadamente ya que en el sector rural, en la agricultura familiar, sabemos y entendemos que trabajan toda la familia, que se da más mano de obra a las comunidades. Llegamos, tenemos una cartera de crédito de más de 850.000 millones de guaraníes y también a través de la reforma de la Carta Orgánica en el 2014, que nos permitió no solamente llegar al sector agropecuario, sino también llegar a emprendedores, a todo lo que es servicios, comercio, artesanía, en todo lo que el paraguayo pueda hacer y pueda tener como una actividad económica. Entonces, en estos 80 años hemos crecido muchísimo, pero tenemos los desafíos de seguir creciendo. Hay todavía una alta demanda que atender y esas son nuestras metas para los siguientes años. Justamente respecto a las metas, los desafíos, como equipo del crédito agrícola de habilitación, ¿cuáles son las metas que están trabajando ahora mismo, ya planteando tanto a corto, mediano, como a largo plazo, desde el Consejo Directivo? ¿Cuáles son los planes de trabajo más urgentes, vamos a decirles, para ustedes? Sí, justamente estuvimos trabajando en unos talleres, en nuestro plan estratégico institucional de los siguientes cinco años, donde hemos establecido nuestros objetivos, nuestras metas, y principalmente es seguir creciendo, seguir atendiendo a más personas, fortalecer la atención a más mujeres. Hoy día tenemos el 40% de nuestra cartera concentrada en mujeres emprendedoras y la idea es aumentar ese porcentaje año a año, atender también a jóvenes, jóvenes que quieran emprender. Hemos lanzado dos productos financieros, uno que es para la mujer, que tiene un fondo de garantías a través de la AFD, que nos permite llegar a más mujeres, a más mujeres que quieran emprender, que estén en ese camino, y también con el SNPP, para jóvenes que han cursado o están cursando alguna tecnicatura, algún curso que pueda redundar en una actividad económica. Entonces, una vez culminados esos estudios, nosotros podemos entrar con un pequeño crédito, con un pequeño capital semilla, para que ellos puedan realizar efectivamente, o puedan llevar a cabo ese proyecto, ese aprendizaje en ese proceso, ¿verdad? Entonces, nuestras metas son seguir llegando cada vez a más personas, aumentar nuestra cantidad de clientes, seguir haciendo, buscando alternativas de financiamiento, porque hoy día el 99% del presupuesto del crédito agrícola se basa en recursos propios, entonces tenemos que hacer también, buscar formas de mayor financiamiento para llegar y aumentar más nuestra cartera de crédito, y con eso llegar a más productores y más emprendedores.